Cuando hablo del islam, del comunismo, de la masonería, cuando hablo de estas ideologías, hablo de ideologías, no de personas, yo no soy contra personas, porque dentro del islam hay muchísimos musulmanes, son magníficas personas, dentro de la masonería lo mismo, dentro del comunismo lo mismo, nosotros no somos, o no estoy hablando contra personas, no estoy identificando personas, estoy identificando la ideología, entonces cualquier ideología no coincide con las palabras de Cristo, es el anticristo, y eso es lo que dice también el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis también son profecías, es a continuación de las profecías de Jesús en Mateo 24, por ejemplo, en el libro de Mateo 24, Jesús dice en los últimos días que habrá guerras, habrá hambre, habrá torremotos, muchas señales por la llegada del fin del mundo, el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis contiene 24 capítulos y son 16 visiones que tuvo San Juan.